Son mil cositas las que tiene mi morena Son sus hojitos, sus cañitas, sus hojitas, todititas, muy bonitas, me la envidia a los demás Correna linda, me dicen todos, correna linda, ven y a bailar Y si tú bailas, estás conmigo, verás que todos van a bailar Y con el mismo aire, mi cumbia, de sus asientos van a saltar Son mil cositas las que tiene mi morena Son mil cositas las que me hacen suspirar Son sus hojitos, su poquita, su poquita, toditita, muy bonita, me la envidia a los demás Son mil cositas las que tiene mi morena Son mil cositas las que me hacen suspirar Su sojito, su bonita, su bonita, su bonita, muy bonita, me la envidia a los demás Morena linda le dicen todos, morena linda vente a bailar Que si tu bailas está conmigo verás que todos van a bailar Y con el ritmo aire mi cumbre a de sus asientos van a saltar Morena linda le dicen todos, morena linda vente a bailar Que si tu bailas está conmigo verás que todos van a bailar Y con el ritmo aire mi cumbre a de sus asientos van a saltar ¡Adiós!